Me entero de que había habido un aumento en la obra de 25 pesos, según me referían los trabajadores que están dentro de la oficina céntrica que tiene la empresa para poder adquirir minutos en el teléfono celular y utilizar esta forma de pago. Pero en este caso dice que tiene que ser estudiada y aprobada por el Consejo Municipal, cosa que no ocurrió en esta oportunidad y por eso solicita en el día de hoy, mejor dicho, en el día de ayer, en el orden del día que se vota hoy, un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal para que verifique si esto fue una norma unilateral que tomó la empresa que obviamente no corresponde. Digamos, yo quiero que esto realmente en el día de hoy salga sometable, si no, bueno, buscaremos los mecanismos administrativos o jurídicos o judiciales que sean necesarios para resolver este tema.